Tengo a ese mono Tengo Este mono, hijo de puta, ahí Que tiene un compañero Ahí ¿Ves, hijo de puta? Mirá No Mirá si lo vemos como Me salta en la cabeza Todo Arriba de mi carro Oink ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ay, Caete, me cago de la risa. ¿Cómo está colgado el hijo de puta? Hijo de puta de un trigo de alguien a la vez. ¿Cómo está colgado el hijo de puta? 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 ¡Gracias! Música ¡Gracias! Vení acá Vení, vení ¿La vamos a comer? No, la voy a poder bañar ¿Verdad? Parece que ya se murió ¡No! ¡Qué parido! ¡No! ¡No está bien! Miren la mandíbula que tiene ¡No! ¿Qué es lo que? La de dedos que quedaron ahí adentro Pero fijate, mirá Mirá ¡Arriba! 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 ¿Viste el tamaño? ¡Mirá mi dedo ahora! ¡Ay no! ¡La famosa tararira! Y entre ellas se come, mirá ¡Ah! ¡Ah! ¡Es buena esa! ¡No la sabía! ¡Sí! ¡Cuando están tarados te comen el dedo! ¡Ah! ¡Están llevados! ¡Qué putz!